Se ha llegado el momento, chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo No soporto mal�도an No soporto ya más tus mentiras Y no sé cuelos No estoy quemando la misma No me dejaron las iméntesis de enero No sé cuelos Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa no para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas pa' que sepas por donde ando A mí los chismes me vienen flojos y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te ablijas chiquita, estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda, sí señor Por ahí dicen que eres placa, eso ya me lo sabía Al cabo es que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a aniquilar Para que relampagues y te vea la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Tengo el alma enamorada nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiero soñar Voy a jugarme un álbum Con una baraja de oro, con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo, ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya En la que vas a apostar No, ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía ramillete de flores Recorriendo la alveal del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la indita por mal dije así Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un hornito de Troya Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseabas a ver Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar La maria está muerta Y al partir este ramo dejó Se la entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto liar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte Y andale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida De toditos mis amores No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar Aunque tú no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte Sentenciar a mi pena de muerte Desde el eco de ti Prenda de mi alma Sin verte, sin oírte Y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Y que viva la victoria oscuro, pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? He estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata Los que ahí estaban tendidos Se mataron entre sí El motivo fue un novio Fue porque le mató a Pedro En su rancho el poterillo Porque se metió a la milpa Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Porque sacó su pistola Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Y Pedro así le decían Hermano ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Unos dos días después Diosito se la llevó Descantar este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Mil veinte los torturaron Y a muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ella no se imaginaba Que los iban a matar Francisco López tenía Unas vueltas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Llegaba la policía Con la banda sinaloense Los fueron a sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderes de consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo Que ahorita en el cielo está Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Y ahí Luz María Montenegro Préstame tu resplandor Que no ves que me cargas ciego En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre Pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricia es otro fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricies otro fiel amante No le des besos como antes a mí 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 He estado de Michoacán No le des besos como antes a mí No le des besos como antes a mí